Con el vele, 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 con el vele de Almería Con el vele, 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 con el vele de Almería A ti te quiere tu madre y a mí me quiere la mía ¡Viva la entrega! ¡Aplausos! Y esta escrito Vicente, que mi madre está en el horno Que mi madre está en el horno, que mi madre está en el horno Y esta escrito Vicente, que mi madre está en el horno Que mi madre está en el horno, que mi madre está en el horno Por la calle pasa gente y están oyendo el trastorno Y están oyendo el trastorno y están oyendo el trastorno Y están perdiendo a mi gente que mi madre está en el horno Alemag, un aleano con las esparteñas rotas Con las esparteñas rotas, con las esparteñas rotas Malem Skinareano con las esparteñas rotas Con las esparteñas rotas, con las esparteñas rotas De 50 americanos flasorándose por rotas Paseándose por dos, paseándose por dos Madre más ciudadano, voy a hacer pa' peñar Sevilla Universal era ya de un pueblo pequeño Ya de un pueblo pequeño, ya de un pueblo pequeño Sevilla Universal era ya de un pueblo pequeño Ya de un pueblo pequeño, ya de un pueblo pequeño Pero para mis sueños iguales, porque con los doy los sueños Porque con los doy los sueños, porque con los doy los sueños Sevilla Universal era ya de un pueblo pequeño